Muy buenas, la proyección del tiempo para el día de hoy, 24 de junio, continúa la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Esto nos estará generando lluvias y chubascos leves a moderadas acompañadas de actividad eléctrica sobre la región sur, occidental y áreas de la región central. De más regiones se podrán presentar algunas lluvias y chubascos muy leves y muy aisladas, más que todo sobre sectores de montaña. Referente a los oleajes, oleajes muy normales en ambas costas oscilando entre uno a tres pies. A continuación los dejo con las temperaturas pronosticadas a nivel nacional. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro